Tenemos que mirar la escuela, las instituciones de educación de una manera diferente. No podemos enseñar más como enseñamos ayer. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos desde donde nos estén escuchando o nos estén viendo. Estamos en un nuevo episodio de este podcast Innova Edu y en esta oportunidad tenemos una invitada amiga, Ana Valeria Reis. Bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ana Valeria es experta en formación docente, consultora y que venimos ya conversando hace ratos de estos temas de la inteligencia artificial en educación. Bienvenida, Ana Valeria. Muchas gracias Silvana y desde ya les pido perdón si me equivoco con alguna palabra en español porque soy brasileña. Estoy hablando desde Brasil y es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir ideas, experiencias sobre temas muy importantes para la educación. Muy bien, muchas gracias Ana Valeria. Justo estábamos conversando previamente algunos temas y vamos a abordar el título de esta sesión es el uso de la inteligencia artificial y diríamos generativa, porque por ahí podemos hablar de la general. En las sesión es el uso de la inteligencia artificial en las sesiones de educación superior y en el marco de las instituciones de educación superior que es el expertise de Ana Valeria. Entonces Ana Valeria, yo venía aquí de frente al grano para preguntarte y entonces cómo es que nuestros estudiantes y nuestros docentes, cómo estamos llegando a ellos, cómo se está tratando este tema con ellos, este tema de estas herramientas, de este boom de la inteligencia artificial, del chat GPT, del copilot y todas que salen a cada día. Sí, aquí en Brasil, que es un país muy grande, tenemos más de dos, casi tres mil instituciones de educación superior principalmente, podemos percibir que hay diferencias en el trato de la inteligencia artificial. Hay pocas instituciones que ya trabajan con tecnología y que están un poquito más avanzadas que la mayoría que todavía están empezando a tratar del uso de esas plataformas, de esas herramientas de inteligencia artificial en sus clases. Yo trabajo con formación de docentes, entonces estoy hablando muchísimo con los profesores que quieren entender cómo funcionan esas herramientas, qué hacen de hecho, cómo los estudiantes pueden utilizarlas y cómo, con una preocupación mayor, qué hacen de hecho, cómo los estudiantes, cómo los estudiantes pueden engañarnos con el uso de inteligencia artificial, porque seremos sustituidos y los estudiantes no van más a pensar, no van más a reflexionar sobre las cosas. Entonces hay una preocupación muy grande desde el punto de vista de muchos docentes en ese sentido. Entonces, ¿qué tenemos trabajado con ellos? Que esas herramientas de inteligencia artificial, principalmente en el uso de clases, en el uso del día a día del docente, tiene que hacer parte ahora de tu trabajo. Que no hay cómo aislar ese tema de su vida o esas herramientas de tu vida. Pero han que entender que es importante saber cómo funcionan y cómo se pueden manejar ese tipo de herramienta dentro de sus clases y con sus estudiantes. Por ejemplo, las actividades, los planes, las evaluaciones, los análisis de datos, todas las informaciones que pueden extraír de esas herramientas y que pueden ayudar su trabajo y su desarrollo de clase con sus estudiantes. Y que no tienen que preocuparse solamente con la idea de que nosotros estamos delante de textos que no sé si fueron producidos o no por una inteligencia artificial. Lo que pasa es que los docentes tienen que ahora salir de su zona de conforto y empezar a exigir más de sus estudiantes y de sí mismos. Por ejemplo, ¿qué nivel de conocimiento tengo yo como docente con relación a una respuesta que me da una inteligencia artificial generativa, una herramienta generativa? Entonces, ¿cómo está mi nivel de conocimiento, de información y cómo puedo convertir todas esas informaciones en conocimiento, en aprendizaje y saber tratar de ese tema con mis estudiantes? Entonces, ¿cómo será mi participación como docente delante de este tipo de información que se genera una herramienta de inteligencia artificial con los temas que están tratados en clase y con los problemas que pueden resolver? Porque, por ejemplo, si estamos tratando de problemas del día a día, de contextos profesionales, de un contenido importante para la formación de mis estudiantes, ¿cómo las otras informaciones que vienen de esas herramientas van a complementar sus conocimientos y ayudarles a resolver los problemas? A pensar en los beneficios, en los desafíos que estas nuevas informaciones traen, sean menos o más complejas, si están verdaderas o no verdaderas, si están completas o no completas. Entonces, yo pienso que ellas llegaron para provocarnos y hacernos pensar más, Silvana. Y es eso que tengo intentado tratar con los docentes de una manera general. Mira, qué interesante lo que comentas. Justo, yo siempre, hace unos días, en una entrevista me decían, Silvana, ¿cómo estamos entrenando a los estudiantes para estas herramientas? Y yo comentaba que yo creo que quizá ni siquiera sea necesario entrenar a los estudiantes, bueno, desde las universidades, porque más bien debemos de trabajar con nuestros docentes, no hablando de este tema de la alfabetización digital en estas herramientas, porque necesitamos que nuestros docentes diseñen sus experiencias incluyendo estas herramientas en su proceso de enseñanza. De tal forma que esto contribuya cuando los estudiantes aprenden, genere valor. Pero si lo hacemos y logramos hacer esto desde nuestras clases, desde nuestras sesiones, desde nuestras dinámicas, ellos se llevan esa experiencia y esa práctica de un buen uso, de una herramienta como sucedió cuando apareció Google, cuando apareció la calculadora, de generar valor y llegar de repente a este otro nivel de aprendizaje, si hablamos de Bloom, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que es un reto enorme que tenemos que trabajar y seguir trabajando con los docentes. Y antes de pasar a ver cómo estamos, cómo pensamos enfocar o cómo estamos enfocando eso, me he enterado que has estado de ahí visitando Asia, has estado por Japón, y justo quería que nos, si nos puedes compartir, que has estado, vienes de esta cultura en Brasil, un poco la cultura latina, de la manera como nuestros docentes estamos abordando estas herramientas. ¿Cómo lo están viendo en esta otra parte del mundo? Ya que has estado ahí visitando universidades, cuéntanos, ¿qué podemos aprender de todo eso, no? Sí, yo estuve en Japón y percibí que la inteligencia artificial es un tema común, frecuente, en las instituciones, en las universidades. Pero ellos piensan el uso de la inteligencia artificial como algo que van a usar para solucionar los problemas, para traer más comodidad a su día a día. No están pensando en las vías generativas de textos como nosotros estamos aquí preocupados con esas cuestiones. Pues no, esta no es una preocupación para ellos acerca del uso de una producción de textos, porque tienen una metodología de enseñanza muy tradicional todavía. Pero aunque sean tradicionales en el modo de enseñar en sus metodologías, la tecnología está muy presente en el día a día del japonés. Entonces, el uso de inteligencia artificial es para proporcionar esa comodidad y traer soluciones para sus problemas de una manera mucho más eficiente. Por ejemplo, aparatos de fisioterapia, por ejemplo, para ortopedía. Entonces, ¿qué estoy hablando correctamente, Silvana? ¿Te digo algo que no está bien? No, no, correcto, correcto. Entonces, por ejemplo, un aparato para usar en las espaldas que detecta dónde está el punto de dolor y qué tipo de señal emite para que pueda mejorar su flexibilidad, su movimiento. Entonces, son cosas que traen bienestar también para las personas. Más sencillas o más sofisticadas dependiendo del contexto. Y eso es un tema muy frecuente porque el mercado está siempre ofreciendo desafíos, retos a los estudiantes para que puedan traer soluciones para los problemas. Y principalmente para las cuestiones del medio ambiente, porque Japón es un país muy pequeñito. Entonces, por ejemplo, cómo van a lidiar con la basura, cómo van a tratar el agua, cómo van a tratar otras cosas que dicen respecto al medio ambiente y para que todos estén cómodos, saludables. Entonces, estos son temas que están siendo tratados todos los días dentro de las clases en Japón. Hubo el encuentro de G7 el año pasado que trató justo de tema de inteligencia artificial, ¿no? Y cómo van a hacer con que su uso sea muy responsable en todo el mundo. Y los estudiantes estaban justamente explorando los temas de esa reunión, de ese encuentro, qué temas tienen que realmente tratar y cómo pueden ayudar a su país y a otros dentro de esas cuestiones. Entonces, se percibe tecnología todo el tiempo en un país pequeñito, pero no se percibe una preocupación con inteligencia artificial como nosotros tenemos aquí sobre las sustituciones, por ejemplo, con los humanos. No, porque no ven eso de una manera, de esa manera. Ven como soluciones para problemas y para traer bienestar para las personas. O sea, no lo ven como una amenaza, ¿no? No, no ven como una amenaza. No, están viendo siempre como algo que donde yo, como un ser humano, puedo apoyarme para que yo tenga una condición, una calidad de vida mucho mejor. Entonces, la tecnología está para ayudarme y no para amenazarme, como a veces vemos aquí de alguna forma, ¿no? Y por ejemplo, yo cuando estuve en Singapur, por ejemplo, allí las personas están siempre dedicadas a los estudios a lo largo de la vida. Entonces, like long learning, ¿no? Como se dice en inglés. Entonces, las personas están siempre actualizadas. ¿De qué el mercado necesita ahora? ¿Cómo mi profesión puede ayudar a los problemas de hoy o del futuro? Hay una institución en Japón donde el profesor quiere reclutar estudiantes que piensan en problemas que todavía no existen y que sugieran proposiciones de soluciones para las cosas que todavía no existen, que están tratando justamente de las ideas de futuro, que crean y quieren personas, estudiantes que sean creativos y que vean la realidad de una perspectiva distinta. Entonces, es increíble cómo hay situaciones en que las personas están pensando en el presente, pero también ya presumen cómo se puede ser ese futuro con tanta tecnología, pero al mismo tiempo con tanta humanidad. Y es increíble ese tipo de conversación que hay entre los profesores, los estudiantes y las personas de una manera general. Mira, qué genial que justamente todo esto que nos está pasando, como se dice en tiempo real, que nos está retando y nos está forzando a los sistemas educativos a revisar, a replantear algunas situaciones como son las maneras de enseñar, las maneras de evaluar y que estas herramientas no sean una amenaza, como dices, que más bien sean herramientas que nos ayuden a mirar y a solucionar problemas reales, como en estas otras culturas que están utilizando para resolver sus problemas reales y no para estar pensando que me va a reemplazar ni nada por el estilo. Es súper interesante y este trabajo que necesitamos muy a profundidad realizar y ahora que tocas el tema de mirar el futuro. Imagínate, pues, sí, había escuchado que hay estos grupos y hay todo un movimiento de tratar de mirar el futuro y buscar soluciones que podrían suceder en el futuro, ¿no? Y hay varios movimientos al respecto. Ahora que estuve por Tuente también tienen todo un proyecto del tema del aprendizaje a futuro. Y bueno, y ahora que nos vamos por el futuro, ¿cómo ves que esta tecnología regresando acá a Latinoamérica, cómo crees que nos va a impactar, hacia dónde debemos ir, cómo manejar este tema con nuestros docentes, con las instituciones? Incluso hay muchos países que todavía ni siquiera están regulando o no se están pronunciando. Acá internamente algunas instituciones esperan que su institución, su universidad se pronuncie sobre si se usa, no se usa, cómo se usa, se castiga, no se castiga, porque claro, estamos mirándolo desde ese aspecto, ¿no? ¿Cómo pronosticas esto, Ana Valeria? ¿Cómo ves? Sobre todo de cara a los docentes, ¿no? A nuestros docentes que nos pueden estar escuchando y dicen, a ver, ¿qué tengo que hacer para mantenerme en esto? Sí, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo estuve en una institución que algunos docentes dijeron que cuando empezaron a tratar del tema de las metodologías activas, un grupo resolvió copilarse. Porque no se sentían preparados para salir de un modelo tradicional y intentar trabajar con métodos diferentes. Y lo mismo está pasando con la introducción del tema de la inteligencia artificial y de la presencia de esas herramientas. Hay un grupo de docentes que deciden jubilarse porque no quieren estar en ese proceso y que no quieren cambiar sus puntos de vista. Eso me preocupa de una manera general, porque nosotros estamos tratando de todo el tiempo con informaciones, con nuestros estudiantes, con las personas, con la sociedad. Todo es un vehículo de información. Y cómo esas informaciones llegan hasta nosotros hoy día por medio de las redes sociales y principalmente de la internet. Y ahí, ¿cómo tratamos esas informaciones para que sepamos que son verdaderas o no? Si estamos en un mundo de desinformación o de información realmente. Y cómo nuestros docentes están preparados para trabajar ese tipo de debate o de reflexión crítica con nuestros estudiantes acerca de tantos asuntos, de tantos temas que tenemos. Aquí en América Latina se percibe una polarización entre gobiernos de izquierda, derecha, y puntos de vista para la religiosidad o de otros asuntos que traen siempre posicionamientos muy fuertes de las personas. Y esos temas están todo el tiempo en internet y están siendo tratados de una manera también con brechas importantes en las informaciones que vienen de esas IAS generativas principalmente. Entonces, ¿cómo los docentes están preparados para trabajar este tipo de situación con sus estudiantes dependiendo de cómo su profesionalidad está involucrada en esos problemas? Por ejemplo, los docentes de todas las partes. Vamos a hablar de ingeniería. Aquí en Brasil estamos pasando por el problema en Río Grande del Sur, que está prácticamente destruido. Y entonces, ¿cómo no utilizar la tecnología para reconstruir este lugar de una manera mucho más eficiente y más rápida? Pero al mismo tiempo, las personas están siendo engañadas con desinformaciones, porque no saben buscar las fuentes que son reales, que son verdaderas, para distinguir sobre lo que es verdadero o sobre lo que es falso. Y hay un número muy grande de personas que son engañadas en ese sentido y muchas otras situaciones. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar la formación de las personas para usar con ética y con corrección y con seguridad todo lo que está en internet o dentro de una tecnología sobre la cual no tenemos control, pero somos controlados de ella. Entonces, son cuestiones muy importantes que los docentes tienen que estar atentos y que las instituciones, los gestores, tienen que tratar con mucho cuidado, porque los gestores son responsables por traer esta formación a sus docentes también. Porque estamos tratando de personas y con jóvenes o con otras que vienen a buscar conocimiento aquí, información aquí en su institución. Entonces, ¿cómo está la política para el uso de estas herramientas de información, de internet, de contenidos, de necesidades de mercado, de problemas globales? Todo está involucrado en nuestros currículos hoy día, porque no tengo que enseñar matemática, puramente matemática, pero tengo que enseñar una matemática que pueda resolver problemas importantes y no solamente que yo llegue a un resultado y diga, es este, X es igual a A. Entonces, no se trata más de eso, la escuela es otra. Entonces, tenemos que mirar las escuelas, las instituciones de enseñanza, de educación, de formación, de profesor, de personas, de profesionalidad, de una manera diferente, porque el contexto es otro. Y como estamos hablando de letramiento de futuros también, tenemos que pensar en estas cuestiones, ¿no? De los problemas que pueden no existir ahora, pero mañana con certeza estarán en nuestras puertas, porque todo pasa tan rápido, ¿no es verdad, Silvana? Entonces, tenemos que mirar la escuela, las instituciones de educación de una manera diferente. No podemos enseñar más como enseñamos ayer. Entonces, tenemos que involucrar todo lo que está fuera de las instituciones de educación y poner dentro de ellas, porque hacen parte de nuestro día a día hoy. Y estos docentes tienen que estar preparados para esto. Es una responsabilidad muy grande. Estamos poniendo en las espaldas de los docentes una responsabilidad muy grande. Pero es imprescindible que esto ocurra. Es justo y necesario, como dicen que nos toca desde las instituciones de educación superior empezar a trabajar en eso, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y en los cursos de posgrado también. Entonces, son cuestiones muy importantes. Y los gestores y los docentes tienen que estar juntos en ese proceso y buscar soluciones y mejorar también su formación en ese sentido para que sean los profesionales que van a ayudar a formar los profesionales de futuro, ¿no? Estamos siempre hablando de la actualización del mercado, de los profesionales del mercado, pero los docentes también somos los profesionales del mercado hoy. Entonces, también tenemos que estar preparados para todos estos cambios, ¿no? Y la razón de ser del docente, ¿no? El docente siempre tiene que estar listo para aprender, a aprender. Y estas tecnologías, esto que nos ha movido al mundo online con la pandemia y ahora que se aparecen estas herramientas, pues tenemos que seguir ahí preparándonos, investigando, entender a estas tecnologías para saber cómo involucrarlas, ¿no? Imagínate, yo solo ahí me estaba imaginando de un escenario del futuro, porque digo, ahorita estamos mirando educación superior. Imagínate que los niños, que quizás muchos de ellos todavía no han descubierto estas herramientas, porque los chicos de universidades lo están descubriendo recién. Imagínate que los niños cuando empiecen a descubrir estas herramientas y luego crean, y ahora que son tan amables, que te escuchan, ahora que te hablan, te hablan bonito, imagínate que van a aprender, van a creer, van a confiar que lo que les dice esa máquina, ese celular es verdad, y luego van a llegar a las instituciones de educación superior sin saber tomar sus propias decisiones. O sea, no podemos permitir que eso suceda, ¿no? Y tenemos que tomar acciones y creo que es el momento. Así que, bueno, Ana Valeria, muchísimas gracias por permitirnos esta entrevista, este compartir de experiencias. No sé si tienes algunas palabras finales para ya ir despidiéndonos. Estoy muy agradecida por la invitación, es un placer poder conversar contigo, Silvana, y poder compartir un poquito, sé que tenemos poco tiempo, pero estoy a disposición y quiero decir a los docentes principalmente que nosotros siempre cuestionamos que nuestros estudiantes no son los mismos. Ah, la generación está diferente, pero ¿y nosotros? Yo soy, nosotros somos los mismos docentes de ayer, entonces, si no tenemos los mismos estudiantes de ayer, hoy, en nuestras clases, porque depende de tu tiempo de docencia, ¿no? ¿Por qué no vamos también nosotros a evoluir y aprender mucho más? Como han dicho, aprender, 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 y que podamos juntos como docentes ser los responsables por cambios importantes en la sociedad de una manera general y que seamos una referencia positiva, ¿no? Una referencia importante de mucho significado para estos cambios. Que los docentes no desaparezcan, no, nunca, jamás, y creo que eso no pasará. Pero los que están ahí, que sepan que tienen una responsabilidad muy grande con la formación de nuestros futuros, de nuestro futuro, ¿verdad? No solo de nuestros futuros estudiantes o de los estudiantes del futuro, pero del futuro de una manera general. De nuestro futuro para mejor. Sí, en nuestras manos está. Así que, muy bien. Muchísimas gracias nuevamente. Y, bueno, acá nos despedimos sin más ni más. Esperemos no nos hayamos excedido. Y nada, nos vemos.